Voy a ver cosas que me habéis enviado, perros. Vale, vale, alguien me había dicho que viera la peor entrevista de Auronplay, ¿vale? Que creo que es como un montaje terrible. No lo he visto, ¿eh? Pero creo que lo voy a ver porque creo que me va a hacer gracia. Pues bienvenido, Raúl. ¿Qué tal estás? Me considero una persona humilde, la verdad. Me considero que a pesar de haber... ¿Y cómo es esto, tío? Que acabas grabando una entrevista en el canal de un cura. A ver, no es porque seas cura, pero me gustan mucho los perros también, ¿eh? Sabía que me iba a gustar. Es que lo sabía. Sabía de qué iba a ir esto y sabía que me iba a gustar. Una entrevista en el canal de un cura. A ver, no es porque seas cura, pero me gustan mucho los perros también, ¿eh? Un vicio. La violencia. ¡Qué hijos de puta! Me encantan estas cosas. Un vicio. La violencia. Pelearse a puñetazos con alguien. Me gustan mucho. Un recuerdo de tu infancia. Silencio absoluto y oscuridad absoluta. Ay, no puedo, ¿eh? Esto sabía que me iba a gustar. Es que lo sabía, lo sabía. ¿Cómo me conozco, coño? Porque no teníamos móvil, no teníamos nada. Y sobre todo, oscuridad. Algo que he hecho mucho de menos. Que lo de la mansión de las 101 habitaciones es un mito, ¿no? Eso es un mito. Es una pregunta que contiene tres dentro. Si el Vaticano nos invitara a un grupo de youtubers. Soy de perdonar fácilmente. La verdad, no soy rencoroso. Y soy muy de evitar conflictos. Esto además ocurrió. Cuesta mucho hacerme reír, ¿eh? Es decir, yo si veo un vídeo ridículo, pues me... Pues mira, este vídeo me está haciendo reír. Tener a alguien al lado y que me haga reír cuesta, ¿eh? Una pregunta para la que busca respuesta. Badalona. Yo soy de Badalona. Y desde hace ya, pues, cinco o seis años vivo en Barcelona. Fíjate lo que te digo. Es curioso, ¿eh? Termina esta frase. Me arrepiento de... Visitar iglesias, el Vaticano... Me arrepiento de visitar iglesias, el Vaticano, delante de un cura, ¿sabes? O sea, esto no es una maravilla. Que baje Dios y lo vea, ¿eh? He estado varias veces... Me arrepiento de eso, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Si te digo el Rubius huele a... Yo creo que el Rubius debe oler a... Perro. Sí, sí, sin lugar a dudas. Joder. Qué hijos de puta. A perro. Debe oler a perro. Sin lugar a dudas. Dross suena a... Patatas bravas de Badalona. Con alioli. ¿Te gusta mucho Dross? Lo has dicho alguna vez, ¿no? Pues no lo sé. Es una buena pregunta, la verdad. ¿Te gusta mucho Dross? Lo has dicho más de una vez y dices... Bueno, pues no sé. Es una buena pregunta. ¿Pero qué maravilla es esta? Pues no lo sé. Es una buena pregunta, la verdad. Vegetta sabe a... Vegetta sabe a... El dinero, que es algo muy importante. Si tuvieras poder para ello, ¿qué acontecimiento de la historia cambiarías? Me cago en la hostia que se me ha llevado el coche en la grúa. ¿Sabes? Es increíble. Sí, sí. Y nunca comerías... Soy bastante abierto al comer, ¿eh? No tengo ningún problema, pero nunca comería tipo... Es que no le veo el sentido a la vida. Me aburro. No me acaba de gustar. Ay, hijos de puta. Qué hijos de puta. Qué bueno, ¿eh? A mí es que estos vídeos me pueden, ¿eh? Palabras o puños, Raúl. Es una pregunta complicada, ¿eh? No puedo dormir si escucho una tele, si escucho cualquier cosa. Oye, Raúl, muchísimas gracias, tío. Oye. He estado muy a gusto. Espero que tú también. Pues no lo sé. Es una buena pregunta, la verdad. Tómatelo como una advertencia a que debes... Lo que haces, está bien, tienes talento, pero debes enfocarlo de otra manera. Dejad un buen like y compartidlo. Muchas gracias, señor. Hostia, por... Cago en la puta. Una reportera se hizo viral al entrevistar a Daddy Yankee. ¿Cómo? A ver, me sirve. Dímelo. Estoy tratando todo lo posible por contenerme. Los nervios están activados. Al lado... Los nervios están activados. Te me ha gustado eso, ¿eh? Activado. Los nervios están activados. Al lado mío está, no tan solamente, uno de los originales. Oh, my God. Está... Daddy Yankee. Oh, my God. Me está tocando. Ok. Mira. Daddy, ¿cómo se siente ser el homenajeado de la noche? Horrado, muy contento y gracias por estar todo el mundo aquí y apoyándote a ti, mi reina. Estás comenzando, ¿verdad? Sí, mano. Oh, my God. Bendito, qué chula. Mira, oh, my God. Ay, me voy a morir. Mira, y dime, ok, el género urbano ha estado cambiando un montón, del reggaetón al trap. Ah, ¿cómo te sientes desde cómo empezaste ahora? Muy contento de todas las influencias urbanas, de todos los géneros dentro del movimiento. Mira su cara. Es que mira la cara de la chica. O sea, yo creo que es su primer y su último día, ¿eh? Como entrevistadora, como reportera. El movimiento urbano, como el reggaetón, el rap, el trap, el urbano tropical, la música del Caribe, el danzo, el todo. Todo lo que está sucediendo con el movimiento urbano es increíble y todos sus exponentes, desde los veteranos hasta la sangre nueva. Todo el mundo haciendo un gran trabajo. Yo estoy en shock. Muchas gracias. Gracias, mi Dios. Oh, my God. El premio es tu música. Me quedo con esto. Estoy tratando todo lo posible por contenerme. Los nervios están activados. Hay que hacer un mini vídeo de esto, ¿eh? Los nervios están activados. Yo necesito ese trozo de vídeo. Los nervios están activados. A ver qué tenemos por aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Dura 10 segundos. Pero estos de 10 segundos a veces son buenos. Bueno, es mi primer vídeo hablando. O sea, es la primera vez que me grabo. O sea, yo ya hablaba desde antes. A ver qué tenemos por aquí porque me habéis enviado mucha mierda, ¿eh? A ver. Uh, esto igual me gusta, ¿eh? Uh. Hola, ¿qué tal? Le hago una consulta. ¿La calle Santa Fe? Tienes que tomarlo con el tío. Sí. El 168 te deja Santa Fe. ¡Eh, huevo, poja! ¡Eh, huevo, poja! Por poca a tu vieja. El 17. Mira, la mujer en plan... Eh, acaba de decir lo que acaba de decir. El 18 te deja Santa Fe. Aquel. Pero qué es el... O sea, qué... A ver. Bien es cierto que es Bope Ponja triste. ¿Vale? Está mal. Quizás no me recuerdes, pero hace unos nueve años me llamaste Aborto de Lionel Messi en un video. He venido por mi venganza. Si no me recuerdas, quizás como antivilliver procedente de Mordor me recuerdes. ¿Hacemos aspaces? Checa Twitter PLS. Hace nueve años te llamé Aborto de Lionel Messi. Es posible, sí. Si me dices hace nueve años, pues... A ver, Aborto de Lionel Messi te lo diría a día de hoy, ¿eh? No es algo que yo diga wow. Probablemente sí. Te lo dije y te lo volvería a decir. También te digo, ¿eh? No sé quién eres, Basote97. Ahora mismo no caigo, pero, por supuesto, paz y amor. Te quiero. Ay, qué día tan aburrido. No se escucha muy bien, pero no es culpa mía, ¿eh? Ay, qué día tan aburrido. ¡Burrida! No le he deseado ningún mal a la niña, pero, pero... Te la acabo a la boca del gato. Es que hay gatos que no les gusta que los cojan. Activado.